Hay una fuente sin igual, la sangre de Manuel, en donde lava cada cual las manchas que hay en él. Las manchas que hay en él, en donde lava cada cual las manchas que hay en él. Y cuando del sepulcro ya resucitado esté, canción más noble y dulce allá en gloria entonaré. En gloria entonaré, en gloria entonaré. canción más noble y dulce allá en gloria entonaré. La tumba le encerró, Cristo mi Cristo, el alma le esperó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, Cristo venció, Él con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte, Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, el Señor resucitó. La muerte dominó, Cristo mi Cristo. y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, Cristo venció, Él con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte, de sepulcro y muerte, Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. gloria a Dios, 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 gl Marcharé por la vida con paz, marcharé por la vida con paz. Si Cristo por siempre me acompaña, marcharé por la vida con paz. Oh, qué gozo Dios me dará, si Cristo por siempre me acompaña, marcharé por la vida con paz. Aunque sombras y penas tenga yo que afrontar, marcharé por la vida con paz. Si Cristo por siempre me acompaña, marcharé por la vida con paz. Ya no habrá dolor allá, ya no habrá dolor allá. Si Cristo por siempre me acompaña, marcharé por la vida con paz. Aunque sombras y penas tenga yo que afrontar, he de marchar con su paz. Si Cristo por siempre me acompaña, marcharé por la vida con paz. Marcharé por la vida con paz. Marcharé por la vida con paz. Si Cristo por siempre me acompaña, marcharé por la vida con paz. Marcharé por la vida con paz. Marcharé por la vida con paz. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Por eso te ofrendo mi vida y amor Mi alma será tu mansión Las luchas y pruebas tú las quitarás Serás de mi vida el fanal No habrá sufrimiento Tu amor y tu paz me darás Ved al Divino Salvador En la cruz En la cruz En la cruz Morir en vez del pecador En la cruz En la cruz Gimiendo triste Clama así El hoy la más El hoy la más Sabat a mí O ved como agoniza allí En la cruz En la cruz La santa historia Cantaré Cantaré De la cruz De la cruz De la cruz Tan solo yo me gloriaré En la cruz En la cruz Perdón y paz Perdón y paz poseo yo Allí lo Cristo padeció Cuando por mí la vida dio En la cruz 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 Yo sé que Cristo vive Sé que Él resucitó Lo sé aunque me digan Que Él nunca existió Su mano me dirige Su voz yo puedo oír Si lucho en la tristeza Él viene a mí Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé que Cristo vive en mí Con Él yo tengo comunión Pues marcha junto a mí Yo sé Yo sé Yo sé Que Dios me dio la salvación Tú me preguntas Dónde está Está En mi corazón Load 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 creyentes A vuestro Dios Cantad Eternas Eternas Aleluyas Cantad A vuestro Rey Jesús 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 es nuestro auxilio nos da seguridad Amigo tan constante como Él no hay Yo sé, yo sé, yo sé que Cristo vive en mí Con Él yo tengo comunión, pues marcha junto a mí Yo sé, yo sé, yo sé me dio la salvación Tú me preguntas dónde está Está en mi corazón Amigo 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 Amigo